Música Hey que tal gente, si suena Astorron y bienvenidos al vlog en vivo numero 36 Esta recena nos hablamos por cada fin de semana por 15 o 20 minutos sin edición, sin censura Ya hablamos de temas que pasaron en la semana que no mencioné en un video Bueno, en este episodio vamos a estar viendo el juego Modern Warfare 3 para la PC Con el mod Tepno Modern Warfare 3, que es un mod que permite jugar Modern Warfare 3 gratis multiplayer En tu PC con servidores modificados, bueno esto es para poder jugar Modern Warfare 3 gratis Sin tener que estar conectado o comprar el juego Y bueno, lo puedes descargar si te consigues, bueno lo puedes buscar por YouTube incluso Te lo puedes conseguir por links en YouTube Tienes que descargarte la versión de multiplayer nada más de Modern Warfare 3 Que son como 9 GB y el mod pesa como 100 MB Así que es básicamente 10 GB de Modern Warfare 3 Y funciona perfectamente, es el único que no tengo buen internet Así que el proceso la guía mucho Pero bueno, si lo quieren descargar es gratis Pero es un hack Así que bueno, consideren eso Y pueden ser baneados si utilizan AIMBOX y lo que sea en este juego No lo dañen por favor, que es bien chévere Bueno Y bueno, esta semana vamos a estar hablando acerca de Dos temas de Bueno, un tema de PC Vita y un tema de 3DS No ha pasado casi muchas cosas en esta semana Ha sido bien tranquila esta semana Primero que nada, un anuncio de PC Vita Que bueno, eso es de lo más importante que va a aparecer Y que Jifanlu, que es un desarrollador de hacks y exploits en PC Vita nativo Básicamente Que bueno, ha tenido mucho trabajo en los varios años desde que salió el PC Vita Hace como dos años y medio Que bueno, por ejemplo, él fue el que descubrió que el puerto secreto, misterioso Que está en el tope de los PC Vitas 3000 Digo, PC Vitas 1000 en el tope Es como que un USB pero que no se usa para nada Era básicamente para poder ver tu PC Vita en la televisión Y bueno, él hizo un mod para poder hacer HDMI pero no lo sacó Y bueno, para evitar que se vendiera Pero como que ahora se vende Pero muy caro en verdad, muy exageradamente caro Pero ok, volvemos al tema Él recomienda que se actualice el PCM para su PlayStation Vita Si no saben que es PCM es PlayStation Mobile Es el servicio que tiene PlayStation Network Que es para poder así crear juegos Indie más o menos O sea, pequeños juegos Demo, pequeños juegos para probar Hay una zona específica en PCN cuando intentas por PC Vita Que es juegos o PlayStation Mobile Cuando intentas en PlayStation Mobile Bueno, es para poder desarrollar juegos Para ti mismo O sea, para poder hacer Desarrollo de juegos Bueno, se recomienda que se tenga una Su cuenta activada en PC Mobile Para poder así ejecutar un exploit Que próximamente va a salir para el PlayStation Mobile Porque este servicio va a ser baneado O bueno, va a ser cancelado ya En mayo 1 O sea, que ya Bueno, perdón, mayo 31 Que es Que bueno, que ya se va a cerrar el PlayStation Mobile Para PC Vita Y bueno, para quienes ya tienen la cuenta activada Te la van a dejar activada Entonces, se necesita que mucha gente Tenga activada su PlayStation Mobile Para que no se pierdan el exploit de Gifaloo Que se dice Que es el famoso UV Loader Que se anunció hace 2 años Que se suponía que él iba a sacar hace 2 años Pero no llegó a sacar Por razones personales Pero bueno, él dice que la va a sacar Ya que se va a cancelar el servicio El exploit sería inutilizado Así que Él requiere que ustedes actualicen su cuenta de PCN Las instrucciones van a estar en la descripción del video Que es simplemente irse a la página que va a estar en la descripción del video Hacerse una cuenta ahí Y pedir la activación de la licencia O la licencia Básicamente necesitas tener un PC Vita Actualizado para poder hacer esto Así que Si no tienes tu cuenta activada Bueno, tendrás que esperar Eh, o sea, no podrás hacer nada Eh, lo que necesitarás También es Eh, bueno Acceso a internet También para poderse activar La cuenta Y, eh Después de que actives tu cuenta En tu PC Vita Que, bueno Va a necesitarse actualizado Para poder hacerlo Pero si ya lo hiciste alguna vez O en tu vida O sea, si ya te lo activaste PCN alguna vez Eh, no importa O sea Por ejemplo Yo tengo un PC Vita Eh, 3.18 Pero En el momento que 3.18 Era la versión más actualizada Yo descargué PCN De casualidad Y lo activé Y jugué varios demos Eh, que se podían instalar Eh, bueno Ya que está activada En esa versión Aunque esté la más actualizada En 3.50 Esa versión sigue activada Con PCN Así que no importa lo que yo haga Ya el SWOT está disponible para mí Así que Si no tienes activado PCN En tu consola Vas a tener que actualizar Y tener que Eh, descargarte PCN Y pedir los permisos Licencias, etc Las instrucciones van a estar En la descripción del video Leí por un lado Que es posible Poder activar PCN Eh, en versiones desactualizadas Hasta la versión 3.18 Porque el 3.18 Tiene, eh Package Installer Y bueno Te puedes conseguir el PKG Digo, digo Si el PKG De el PCN Developer Kit Y, eh Puedes activar La licencia Y todo Bueno Por PC O sea que puedes Pedir la licenciatura Y todo Por PC Y descargarte El El Switch Básicamente De PC Vita Eh, instalándolo Por PKG Eh, Package Installer Así que Eh, para quienes Están desactualizados Es posible Poder ejecutar esto Pero tienen que hacerlo Antes del 31 de mayo Para que no se les Dañe el O sea Para que no se les borre La oportunidad Para poder ejecutar Este exploit O sea que Es necesario Hacer El Proceso de Eh, bueno De instalación De licencia Etcétera Eso es pidiendo Pidiendo la Sony Eso va a durar un tiempo Para poder llegar Pero Eh Eh Eso es La broticia De PC Vita Que quería decir Que Eh Recomiendan Que Actuicen Para PCM O sea El servicio PCM Eh También otra cosa Que el exploit Apescape Eh Ha durado Hasta ahora Tres semanas Sin ser eliminado Y sigue disponible El Apescape Es un exploit Que está para el 3.50 De PC Vita Que bueno Se suponía que Eh Bueno No es necesario Tener una segunda consola Para utilizar Es Utilizable De caja Eh Y cuesta como 10 dólares Creo Eh Y bueno Está En PCM Aún Nos fue removido Desde que salió Hace tres semanas Así que si no tienes Un exploit De PC Vita Eh Consíguete El Apescape Que aún sigue disponible Está compatible Con el TNB11 Eh Está disponible Con el One Menu Está disponible Con AI Que está disponible Con muchísimas cosas Pero si estás en 3.50 No puedes hacer Burbujas Ok Si estás en 3.96 Si tienes este exploit Puedes hacer burbujas También Pero no están disponibles Para la 3.50 Eh O sea Ya saben Que el exploit Está disponible Hasta ahora Aún Consígaselo Si no lo tienen Y eso es lo que tenemos De PC Vita Hasta ahora De Nintendo 3DS Se anunció Por parte de Smea El creador De El Ninjax Y también De Region Free O Region 4 Para poder así Jugar juegos Sin bloqueo Regional Eh Dijo que El Ninjax 2.0 Va a ser revelado Para la versión 9.7.0 O sea Que una actualización De Ninjax Va a salir Para la versión 9.7.0 Que es la más reciente Ahora mismo En la consola De Nintendo 3DS Y bueno Va a permitir Correr Homebrews Y emuladores Desde su exploit Cubic Ninja En la versión 9.7.0 Si no tienen El Cubic Ninja Recomiendo que se lo consigan Que está muchísimo más barato Que cuando se anunció El exploit Que está como en 20 dólares Y con ese exploit Pueden hacer Muchísimas cosas Como poder Jugar juegos Sin bloqueo regional Y bueno Ahora van a poder jugar Ninjax O sea Van a poder jugar Moladores Y Homebrews En su consola De Nintendo 3DS Y nuevamente Nintendo 3DS Funciona en los dos Pero si tienen 9.7.0 Va a funcionar Perfectamente Eh Bueno Hasta ahora Va a tener unos bloqueos Pero eso es porque Sigue en desarrollo aún O sea Puede correr Simples Homebrews Según Smea Y puede correr Juegos Hechos por Terceros O sea Por ejemplo Él tiene una copia De un juego llamado Portal Nintendo 3DS Que es como que Un pequeño Minijuego Que bueno Fue quedado por él Puede ser corrido Con el Ninjax 2.0 Pero cosas muy complicadas Como Emuladores con audio Y muchas gráficas Tal vez no sean Posibles con este exploit Pero aún No se sabe Porque sigue en desarrollo Quería avisarles Que bueno Eso ya vendrá Para quienes Estén emocionados Por eso Y bueno Eso es todo Por ahora En utilices De PCV 3DS Un dato Que no Tiene nada Que ver con eso Es que bueno Hoy es Mayos 9 Bueno El día que estoy Grabando esto Que son las Once y media De la noche Hoy fue anunciado Que hoy es el Día de Goku Para quienes Les importa O sea El mayo 9 Fue anunciado Que el día Reconocido Oficial Del día de Goku En Japón Y bueno No se Por que es Bueno Ah perdón Es por Por la revelación De la película De Dragon Ball Z F Resurrección Bueno Es el día de Goku El mayo 9 Desde ahora en adelante Ya saben Que eso es emocionante Pero bueno Vamos a irnos A las preguntas De Twitter Si quieren preguntar El retorrón Va a estar en la pantalla Ahora mismo No es verificado Cuáles preguntas Están disponibles Porque bueno Ahora me acabo De acordar Que no saqué Las preguntas Vamos a ver Que preguntas Hay Porque estoy chequando El Twitter Ahora mismo Oh Jesus Ok Déjame meterme En mi perfil Y voy a ver Que preguntas hay Bueno Mientras busco Las preguntas Quienes estuvieron En el stream Que bueno Que estuvieron En el stream No estuvo Tan mal el stream Pero Bueno Hizo un stream De O sea De un juego De 3DS Que fue Sonic Bueno No fue 3DS Fue DS normal Fue Sonic Classic Collection Y bueno Me fue bien O sea No fue tan mal Empezaron a trolear Pero ya Ya ahorré El stream Porque bueno Era solo para probar Ok Ya encontré Las preguntas Primera pregunta Es de Juana Malandra Pregunta Sebas Una duda Yo como guardo La PC Vita Con TNB O Gravity Begins Los saves de PSP Existe algún riesgo De perderlos Saludos Bueno Si quieres guardar Tus saves de PSP De tu TNB Lo que tienes que hacer Es transferirlos Por OpenCMA A tu PC O sea Que tienes que hacer En vez de PC A Vita Tiene que ser de Vita A PC A PC O sea Que tienes que hacer Tu save Jugar lo que quieras Salvar Y después Transferir ese save A tu backup De PC Y ahí vas a tener Tus saves de PSP Que pueden ser utilizadas En un PSP original Si quieres Pero van a estar salvados Para poder así Bueno Jugarlos después Si recetas tu save O si cambias de SD Etcétera Van a estar disponibles En tu PC Segunda pregunta Es de Ricardo García Pregunta ¿Será posible que la Encriptación de saves De PC Vita Genere alguna manera Ilegal De poder instalar Con PKG? O sea Para que inizar Básicamente Bueno Hay una posibilidad Porque Así fue que se empezó El PCP Que fue Que la manera De poder Desencriptar Los saves Va a poder así Tener acceso A Cargar Contenido Bueno Es posible ya Con el desencriptador Pero Aún no se está Bueno Se está Experimentando con él O sea Que no está Aún Disponible Para el público Como para poder así De hacer la primera prueba Que ya se puede En su PC Vita Aún no podemos hacer eso Con esto Pero ya tenemos La puerta abierta Podemos empezar A desarrollar Pero Bueno Estoy hablando Como si yo lo hiciera No La gente que hace eso Bueno Ya saben Ya va a empezar Eso O sea Va a empezar A hacer ese trabajo Pero Yo les voy a avisar Cuando usted Haga un buen Avance Y bueno Les voy a decir Que tal Gracias por tu pregunta La tercera pregunta Es de Julio Rivera Pregunta Hola ¿Por dónde veo El vlog Y qué hora? Ok Perdón Él dijo Que ¿A dónde veo El vlog en vivo Y a qué hora? Esto es Usualmente Los fines de semana Los ves por YouTube No es un stream Es un video ya grabado O sea Que yo lo grabo De un tirón O sea Digo 15 minutos hablando Siguido Sin cortar Y lo subo Entre el sábado Y el domingo Lo estoy subiendo Ahora mismo El domingo Porque se supone Que va a estar subido El domingo Y estoy grabando un sábado Y ahora No hay hora definitiva Solo te sé decir Si la notificación De YouTube Si funciona Te va a avisar Si es que está subido Y bueno Esa es mi respuesta Bueno Yo creo que ya no hay más preguntas Ah bueno Ricardo repitió Otra pregunta Que no la leí Dice Ricardo García Pregunta ¿El webkit De PC Vita A futuro Que podría generar O cuáles Son tus expectativas Del webkit Bueno Que puede ser El webkit Tal vez sea Un buen apoyo Para poder hacer Exploit secreto De Jifanlu Que se supone Que también Tiene contenido De webkit Involucrado O sea que Con todos los datos Que se recopilaron Del webkit Jifanlu Está intentando Hacer un exploit Con el PCM Pero Bueno Él no ha dado Tantos detalles Él solo dijo Que él Recomienda Entre comillas Que se Instale En el PCM Developer Switch Lo que sea En su PC Vita Que es una aplicación Azul Que Bueno La activas Y puedes Transferir De tu PC A tu PC Vita Programas Para poder ejecutarse Con el PCM Suite Por eso Para desarrollar juegos Tienes que Tenerlos ahí Y bueno Eso te activará El juego Que expectativas Tengo del webkit Que bueno Permita poder hacer Algo parecido Que el gateway Que es poder ejecutar Archivos Desde un link Como por ejemplo Cuando activas El gateway En tu Nintendo 3DS Entras en una página Que eso carga Algunos archivos Y eso activa El exploit Bueno Estamos esperando Algo parecido Pero en PC Vita Aún no tenemos Las cosas Que son Necesarias Para poder hacer O sea No están Desarrolladas Completamente aún Pero Ya saben Hasta que Bueno El tiempo Solo va a decir Ya van Dos años y medio Y el Tío Es recién Fue que se empezó A Que empezó A tener Todo el contenido Que tiene El PC Vita No está Tan atrás Hasta ahora Pero es muy recomendable Que tenga una versión Baja De PC Vita Para tener Los hacks De PCP El WebKit Y recientemente Salió Lo de PCM Pero eso Para la gente Que ya tiene Actualización Y tienen Contacto a PCM Si no tienen Su cuenta De PCM Pero si Eres de los Sobertudos Que ya tienes Una cuenta Baja Que estuvo Actualizada Con PCM O sea Que tiene PCM Instalado Registrado Y que tiene Los permisos Y las licencias Etcétera Eso lo puedes Hacer por PC Y puedes Instalarte Bueno me han dicho Que puedes Instalarte el PCM Por PNG PKG Perdón Eso aún no sé Tengo que confirmar Eso Y si no Voy a hacer un video Después de Aparte Aparte Enseñando Cómo puede hacer eso Así que Sin miedo Solo tienen que esperar A que Que se encuentre Una manera De poder ayudar A la gente Que no ha actualizado Pero Eso ha sido Todo por ahora Muchas gracias por este video Soy Sebas Torrón Pueden dejarme ver si te gustó Sígueme en Twitter Para estar más atento A cualquier noticia De PC Vita Nintendo Tweet X Y PS4 Y de Twitch Sebas Torrón Poder hacer streams Para poder Simplemente hacer Streams visibles Porque Los de YouTube Cogen muchos requerimientos Y no me funcionan O sea que voy a hacerlo Por Twitch Así que Eso es todo Y nos vemos en la próxima Y Chao